Carlos, ven a mi casa. Ok, ya voy. Regresamos de la pausa comercial y seguimos con más aquí en Habla TV. Y así es. Bueno, tenemos que agradecer esta vez, Claudita, a toda la gente de Solari. Porque si tú realmente quieres encontrar un centro comercial ad hoc para Tacna, ¿no? Donde encuentras de todo. Cosas para... Jollerías, ropas, opacos. Incluso hasta salones de belleza en el tercer nivel me parece que... Así es. Tienes el patio de comidas. Y todo eso lo encuentras, como les digo, en Solari. Así que un agradecimiento a toda la gente de Solari que está ahí. Y pronto van a hacer más sorteos porque te cuento que en agosto sortearon una camioneta. ¿No? Un carro, un auto. Un auto, un Chevrolet lindo. Y así que van a venir nuevas promociones, ¿no? Para fin de año. Para fin de año. Así que toda la gente ya que empiece a ir a adquirir sus cositas, ya sea pues servicios de óptica, servicios de maquillaje, las peluquerías o de ropa, tienen que pedir su voucher. Que es como un tiquecito, ¿no? Y con eso pues ya entran al sorteo. Y un beso grande a toda la gente linda de Diversia. La nueva boutique que queda en la avenida San Martín. Frente al Camino Real. ¿Sí se ubica? Estupendo. La mejor ropa. Unas marcas increíbles que antes a Tacna no llegaban y que sinceramente ya era hora porque hay chicas que sí nos encanta vestirnos a la moda y súper bien. Bueno, las chicas, los chicos, así que tienes, bueno, diferentes marcas, ¿no? Está Squeeze, está Pioneer, Norton. Tienes marcas de verdad bastante buenas. Tienes todo lo que es jeans y también ropa casual. Así es. Y hablando de marcas, un beso para mi amiga Paolita Ruiz que seguro nos va a estar chequeando por el Facebook, por el YouTube, porque siempre estamos trabajando con ellos en diferentes eventos. En el Reina de Tacna también estuvo pues a cargo de la sesión de fotos con los jeans. Y esta noche en la grabación también estoy luciendo un jean de ella. Ahora, chicas, si me están viendo, se los recomiendo porque son unos jeans que se adoptan muy, muy bien al cuerpo. Y por eso, hay una vueltita, dicen las chicas. No filmen mucho, no sean sapos. Y frente a la Coco Jeans está la Boutique Estras que está trayendo lo mejor para las fiestas, para las chicas, para aquellas también que somos un poquito más recatadas. Por ejemplo, como este salquito que es súper lindo, que lo combinamos con un topsito que está súper lleno de estras. Entonces, vamos, vamos in, ¿no? Así que Solari Plaza, primer nivel, entrando por la parte de atrás. Entras por la parte de atrás a la mano izquierda. Ahí está Boutique Estras y frente a la Coco Jeans, los mejores jeans. Bueno, y aquí abajo tienen la dirección de la Coco Jeans, así que si tú quieres sonar, como dice Claudita, los mejores jeans y verte linda, reche y apretadita, ya sabes dónde ir, ¿sí o no? Sí. Bueno, ahora sí nos vamos a ver qué es lo que tenemos en nuestra siguiente ruleta. Así que no te muevas, que ya venimos. Bueno, por nuestro recorrido por la linda ciudad de Tacna, hemos llegado nada más y nada menos que a uno de los lugares donde se prepara el mejor sushi de toda la ciudad. Cuenta con una serie de franquicias y nosotros hoy acabamos de llegar. Y por supuesto nos acompaña nada más y nada menos que la administradora de una de las cadenas más importantes de sushi de todo el Perú, Mr. Sushi, aquí en Tacna. Nos encontramos con Giorgi Vega. Primero que todo queremos agradecer la gentileza que has tenido en recibirnos tan cordialmente y partir preguntándote en qué consiste lo que ustedes ofertan básicamente. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por visitarnos a este local, ¿no? Mr. Sushi Tacna. Muy agradecida, muy feliz de recibirlos. Bueno, los platos que nosotros tenemos acá, ¿no? Que hemos presentado en la mesa. Tenemos lo que son los platos calientes, que es las yosas, las ebillosas. Y, bueno, también tenemos un combo que es el combo ejecutivo, que consiste de, bueno, del temaki, de un maqui a elección del cliente. Y, bueno, del buncan también que es a elección del cliente. Y, bueno, lo que normalmente se conoce lo que es el wasabi y el gari, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito porque sabemos, muchos chilenos también nos comentan de que aquí en Mr. Sushi, este tiene una preparación y un sabor especial, el condimento. Cuéntanos un poco cómo es que se prepara y llegan a muchos chilenos a degustar y que se pasan la voz porque dicen que es 100% recomendable. Cuéntanos un poquito en qué consiste la elaboración. Bueno, la elaboración de nuestros productos son 100% de calidad. Nosotros tenemos, bueno, nuestros proveedores, uno de los mejores proveedores que traemos los productos de Lima, lo que es también salmón. Las recetas, bueno, en sí las recetas no te podría hablar mucho porque, bueno, son confidenciales, como cualquier, como todo restaurante, pues, ¿no? Entonces, somos también celosos con eso, pero sí para decirte que nuestros productos son 100% confiables y de muy buena calidad. En ese sentido, nos puedes comentar, por ejemplo, lo que tenemos acá que tú me nos habías comentado hace un ratito de que son platos calientes, ¿cierto? Cuéntanos un poquito en qué consiste el aderezo también que uno le puede agregar. Bueno, el plato caliente que tenemos aquí es una entrada, se llama hebillosas. Son unos, bueno, como podrás ver, son unas empanaditas fritas, pero tiene, el relleno es de langostino, ¿sí? Y, bueno, esto se come con lo que es la salsa acevichada, sí. Y, bueno, hablando de la famosa salsa acevichada que ha causado furor, mucha sensación, cuéntanos un poquito eso, bueno, sabemos que también hay como un secreto de la familia, por decirlo así, ¿cierto? Un secreto de cocina, pero ha causado bastante furor este tipo de salsa. ¿Nos puedes comentar un poquito cómo surge? Porque no se conoce mucho. Bueno, como verás, los peruanos degustan mucho de la comida, ¿no? Criolla, ¿no? Nosotros, bueno, de ahí podemos sacar lo que es la salsa acevichada, porque también tenemos el maki acevichado, el maki ceviche, el maki lomo saltado. Entonces, prácticamente nuestra comida es una comida japonesa fusionada con la peruana, ¿sí? Y, bueno, y de ahí parte toda esta fusión, ¿no? De esta comida, sí. Los chilenos, sobre todo en la ciudad de Arica, son bastante consumidores de lo que es el sushi. Pero sin lugar a dudas, cuando conversamos con nuestros compatriotas, nos dicen que el toque especial que hay acá en Mr. Sushi es, pero, inigualable. Y el que viene a Tangna, por supuesto, tiene que pasar por acá. ¿Nos puedes contar un poquito? Porque me llamó la atención esta preparación que estamos viendo acá en pantalla. ¿En qué consiste un poquito? Bueno, para empezar, el que tiene forma de cono es el temaki alaska, bueno, que su relleno es de salmón. Bueno, seguimos, pues, con el gunkan, que es gunkan de pulpo con una salsa acevichada. Y de ahí, bueno, seguimos con el famoso maki, ¿no? Y, bueno, y el siguiente plato es el chicken teriyaki, nuestro maki chicken teriyaki, ¿no? Que es el relleno es de un pollo crujiente y con queso crema. Y, bueno, lo que tenemos también en el centro es el encurtido de Kiong, que su nombre es Gary. Y, bueno, esa bolita verde es el wasabi. Oye, esto es algo súper interesante que quizá el público cierto común no lo conoce. Pero es súper, súper interesante conocer un poco más de lo que hay detrás del sushi, que como yo te lo he comentado, nuestros compatriotas, los chilenos, ariqueños y gran parte del norte de Chile, consume bastante, bastante el sushi. Y, por supuesto, nos llegaron muy buenas recomendaciones de Mr. Sushi. Y es por eso que hoy estamos acá. Bueno, muy encantada, ¿no?, con todo el público chileno. Hemos tenido una muy buena acogida. Ellos siempre han venido. Nosotros nos hemos acogido con mucha calidez. Nosotros estamos, bueno, acá en la calle Inclán 161, en la primera cuadra de la calle Inclán, frente a la Gobernación, cerca a la Catedral. Bien, queremos agradecer nuevamente la gentileza que has tenido de recibirnos. Y, por supuesto, hemos degustado nosotros personalmente y verdaderamente esto es un manjar. O sea, nosotros lo recomendamos. Y sin lugar a dudas, no se arrepentirá. Así que nuevamente, muchas gracias por habernos recibido. Y para todos nuestros amigos que aún no han visitado las instalaciones de Mr. Sushi, recomendadísimo nuestra amiga Georgie Vega nos ha mandado a mirar un platito que se ve exquisito. Tú lo encuentras aquí, donde está la banda, que es la primera cuadra de Inclán. Así es. Y tiene, hasta cuenta, unas promociones muy buenas. Hay menús ejecutivos desde 19.90 y las tablitas, bueno, son cómodos, ¿no? Treinta y tanto solos, cuarenta soles, pero son riquísimas y es el único y lo mejor sushi y que también está aquí en Tacna, ¿no? Así es. Esta noche nos han enviado langostinos empanizados. Los le come con una salsita acechichada, ¿vale? Y yo tengo un hebillosas, que son las empanaditas, que están rellenas de langostino y barrujitas. Buenísimas. ¿Probamos? Antes que nos ganen. Ya, pero yo voy a probar la colita. Ya. ¿Ok? Listo, y una empanadita, entonces. Vamos a probar. Muérense de envidia porque luego vamos a acabar antes de terminar el bloque. Vamos a mandarle un beso grandote a Rafa Estar y a Daniela Aguirre por la nota. Ellos han estado en nuestra ciudad con Rodolfo visitando diferentes instalaciones. Ellos son los chicos de Conectados, que, bueno, trabajan en Arica y tienen también un magasín como el nuestro. Así que desde allá también ya están pasando nuestras notas y sus notas también ya están en YouTube. Y un saludo grande entonces para la gente de Conectados allá de en Arica. Sí, le damos a la pausa comercial y volvemos rapidísimo para ver con qué seguimos. Mientras, yo voy a ir ajustando lo último. Ya venimos.